Música Felicidades a todos Y a todos los bravos Que hacen la fiesta El grande del carnaval Aquí en el pueblo de San Francisco Chicos de la Fiesta Esta es la fiesta La fiesta más adentro De toda la fiesta La fiesta de la Fiesta La fiesta de la Fiesta Que tenemos a divertir sonamento Viendo bailados, viendo disfrutados Alto gloria Chavos y Chavos De compasas en el mundo Compasas en la noche en la vida Los autónomos Tocanes Tocanes De Santa Chihuahua Y de Ceballos Comandados Por el capitán de lujo Luis Llanos ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Esta es la fiesta La fiesta de Vicar ¡Gracias! 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 ¡Familia Casita! ¡Familia Hernández! ¡Familia Sotza! ¡Familia Luqueño! ¡Familia Rodina Hernández! ¡Familia Flores! ¡A todos ellos! Bienvenidos al César Mano Avento Muchísimas felicidades a todos los familiares de Charras y Charros de esta gran comparsa Y me acabo de mandar saludos y felicidades al Tucán Mayor Al Tucán Mayor que está con nosotros Este gran pionero de la música del caravante Comparsa Tucanes Felicidades Muchísimas felicidades a todos los familiares de esta gran comparsa de lujo ¡Luis César Mano! ¡Ahí está! ¡Esa grita la patrocha! ¡Y emocione! ¡El grito de los luceños! ¡¿A dónde está el grito de los luceños?! ¡El grito de los marines Hernández! ¡Y los flores Hernández! ¡Tema original! ¡Tema original! ¡Y retestan el maestro Santiago Castillo! ¡Los púas en puerto siguen al tema! ¡Estos son los charros y charras de lujo! ¡Estos son los charros y charras de lujo! ¡Que hacen la fiesta en grato del carnaval! ¡Aquí, en el palo de San Vicente, Chico Dopa! ¡Chico Dopa, ¿me puedes? ¡Buenas vacas! ¡Carnaval, profil 19! ¡Manuelo! ¡Manuelo! ¡El Fotoأ проданы las estrellas! ¡Mi hermano del alma! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.